Escuche a mi gente, dice Para los que no saben de la prevención Que contra el riesgo se hace la gestión Que sepan que el pueblo se quiere preparar Para evitar desastre en la comunidad Para los que no saben de la prevención Que contra el riesgo se hace la gestión Que sepan que el pueblo se quiere preparar Para evitar desastre en la comunidad Mi gente, déjeme explicarle poco a poco En esta liriga que hoy se está pasando por una tremenda crisis Con lo que está pasando en nuestra comunidad Y la realidad es que mucha gente en peligro está Y se puede realizar la prevención Evita los desastres pero de corazón Que le hacen daño a toda la nación Ay, es que no entienden, por favor Y para los que no saben de la prevención Que contra el riesgo se hace la gestión Que sepan que el pueblo se quiere preparar Para evitar desastres en la comunidad Para los que no saben de la prevención Que contra el riesgo se hace la gestión Que sepan que el pueblo se quiere preparar Para evitar desastres en la comunidad Tumaco